Soy Sara Jiménez Carvajal, llevo tres años en Singular, algo más de tres años y soy una de las expertas del área de calidad del equipo. Tengo diferentes funciones a día de hoy, una pues trabajar para el cliente o clientes en los que estoy asignada por parte de mi equipo. En ellos pues tratamos de convencer a los product owners de los diferentes equipos en los que colaboro para que introduzcan herramientas de calidad o empiecen a hacer de alguna forma testing en sus aplicaciones o en sus productos para que las entregas de valor sean más seguras, tengan más calidad y sean más robustas de cara a producción y no haya fallos en ese sentido. Intentamos aplicar la metodología de Agile Testing para evitar todo eso. Ya no queremos detectar fallos en producción, sino que lo que queremos hacer es evitarlos desde el inicio del propio desarrollo. Eso por un lado, luego por otro también estoy como una de las managers del equipo de calidad, pues haciendo el seguimiento a diferentes compañeros del equipo, mirando por sus carreras profesionales, ayudándoles y que me tengan ahí un poco para lo que necesiten. Además también soy una de las referentes técnicas del equipo y eso también implica estar implicada en tareas de arquitectura que queremos hacer a nivel de equipo para tener propuestas de cara a clientes y demás. Demos o herramientas que puedan utilizar cualquiera de los compañeros cuando lo necesiten o en momentos que se queden desasinados y quieran aprender, va un poco ligado al itinerario formativo. Los retos pues al final yo creo que a nivel del cliente sobre todo es convencer de que tienen que aplicar calidad en sus productos y con eso van a ver que los desarrollos van a ir más rápido, van a cometer menos errores, les van a dar más fiabilidad de cara a cualquier cosa que se ponga en producción. Actualmente trabajo generalmente con Java para la parte de pruebas de toda la parte del backend. Muchos de los microservicios que se desarrollan en singular son en Java, entonces muchas de las herramientas que nosotros utilizamos también están en ese mismo lenguaje. Luego también la parte de Javascript para todo el tema del frontend, pues hay también para dar las pruebas en tu E, en ETC, pues generalmente todos los frameworks o muchos de los frameworks van con Javascript, entonces bueno también toca hacer esa parte. Y por otro lado, digamos la integración de todo eso, si lo queremos meter en un ciclo de entrega continua de producto y de continuo, o sea, integración continua y continuous deployment o continuous delivery, entrega de producto continuo, también nos toca a veces trabajar con temas de Docker para contenerizar todo el tema de las pruebas y que se puedan lanzar en un entorno de integración continua en entornos aislados, no es necesariamente en un entorno de producción o un entorno de desarrollo, simplemente es un entorno efímero que está aislado y nosotros somos capaces de controlar con todos sus juegos de datos, variables, ETC. También a veces nos toca configurar esos pipelines que ejecutan ese tipo de pruebas y bueno, pues al final es un poco lo que llamamos en simular un perfil un poco todoterreno, que al final nos toca tocar un poco de todo. La manera de trabajar, la verdad que generalmente es muy amena, somos un grupo de gente bastante joven, hay gente por debajo de los 30, hay gente por encima de los 40, pero bueno, en líneas generales es un grupo bastante joven y con ganas de aportar en todo momento y de colaborar con las diferentes actividades que salen a nivel de equipo. Sí que es cierto que al estar disgregados en diferentes clientes, las actividades comunes del team son pocas, no son escasas, pero bueno, intentamos juntarnos todas las semanas en un coafe que lo llamamos nosotros, que es el punto de encuentro donde charlamos sobre diferentes herramientas o sobre diferentes experiencias que hemos tenido cada uno de nuestros clientes y consideramos que son productivas de cara a que el resto de compañeros lo conozcan o, no sé, situaciones personales o retos que se han conseguido a nivel de empresa haciendo actividades o cosas similares. Creo que lo mejor de trabajar en singular muchas veces es la libertad que tenemos en nuestro día a día. Me explico, nosotros tenemos, generalmente tenemos libertad para elegir cualquier tecnología con la que queramos trabajar en nuestros clientes y creo que eso es un plus porque no te limita a trabajar con una única herramienta y que te quedes estancado en ella, sino que te permite abrir tu abanico de posibilidades, de opciones y de poder seguir aprendiendo en cada momento. Y luego el tema de que es un dicho, pero es un hecho también y en singular se mira por las personas. Al final no somos un número como en cualquier otra consultora, sino que siempre que vienes a la oficina te tratan por tu nombre, saben quién eres y eso también es de valorar. Y todo el tema que están haciendo con el tema de mejoras a nivel de conciliación, de World Impact, etc., pues yo creo que eso también es un plus que la destaca frente a otro tipo de empresas de este estilo.